Mira que es lo que me encubula a mí del Salvador, lo que me enamora a mí, lo que me encanta. Salí de mi casa hoy, se me quedó el dinero para desayunar y almorzar, pero la esperanza no la perdí. Así que mientras el día pasaba, me llamó una persona de San Vicente que yo no conocía y me dijo que quería verme, así que llegó a la tiendona, platicó conmigo y nos pudimos conocer. Al final, minutos antes de irse, me pasó un billete de cinco dólares. Para muchos, cinco dólares no es nada, pero para mí son suficientes. No por el valor que tenga, sino por el gesto de la persona tan amable que lo hizo. Eso me encubula a mí del Salvador. El salvadoreño no es eterno, pero sus obras duran para siempre. Yo amo el Salvador.